Vamos a comenzar mis amigos, bienvenidos Todo está listo ya El más poderoso Familia poderosa Bienvenidos ya al show número uno Todo listo ya Si, si, venga, dos Sur, recorzando a mi tierra Sonido famoso ya va a tocar Familia poderosa ya va a pintar Con todo el sabor que nos representa Orgullosamente Puro famoso a la verga Mil gracias por tu apoyo Y donde está la banda más chingona de la noche Vamos a comenzar mis amigos, señores potes Yo quiero saber donde está la banda Que quiere la chamarra de famoso Donde está la banda que vino dispuesto a bailar o besar Vamos a comenzar de una manera especial De una manera que queremos dedicar hoy Al festejado sonido gigante Su gran aniversario Y a todos los infamosos Vamos a empezar con un tema Rico y sabrazo De lo que estamos promocionando fuertemente Iniciamos Destelera Cumbia Desde que te fuiste de mi lado Cumbia 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 Dice el cabacho Que viene romántico Para todos los enamorados En este programa Y hoy A petición de mi carnal Junior Que como le encanta La chamba De sonido Disneylandia Que por ahí anda Vente compadre Vamos a echarle una rola A dos poses Iniciamos de esta manera Algo que famoso No ha hecho Aquí en el gabacho Echarse Una rola Iniciando Su set musical Un regalo Para mi carnal gigante Disneylandia Famoso Famoso Disneylandia Báila la cumbia La noche especial Vamos Ha pasado mucho tiempo Cumbia 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 Siempre pienso en ti Vamos a empezar a bailar esta noche Cumbia Y échale roja Cumbia Cumbia Sabrazo Cumbia 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 Dice Y este es el Sabroso Cumbia Báila la cumbia La noche especial Que, 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 que sabor Cumbia Que sabor Cumbia Pero que sabor Cumbia Dice Cumbia Cumbia El más poderoso Sabroso Cumbia 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 Que repita la pizza papirrines Cumbia 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 Toda la familia Dorado Zambrano Cumbia, cumbia, cumbia Baila Lector TV Y toda la banda de Sollarro ¡Vamos a ser! ¡Cumbia, si te quiero! Viene Disneylandia El regalo para sonido gigante Hoy sus jefes que nos acompañan ¡Famoso! ¡Disneylandia! ¡Vamos a ser! ¡Oye a mí! ¡El sonido aspega! Dice el caballo La Cámara Chambera ¡Vámonos conmigo, dice! Todos los infamosos del barrio Hoy en su aniversario, felicidades Sonido gigante, mi carnal ¡Gracias! ¡Y famoso Chido Junior! Todos los infamosos del barrio ¿Por qué yo? ¡Que suena bonito! ¡Yo! ¡Y un dos! ¡Que te quiero! ¡Que suene! ¡Cum, cu, 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 cumbia! ¡Esta noche sonideros! ¡De puro pinche corazón! ¡La pura fama de Nueva York! ¡El cerebro! ¡Soy el famosísimo Charlie Ruiz! ¡Famosísimo Beto Gómez! ¡Puro Chavo Ruiz! ¡Puro Charlie Ruiz! ¡Perto! ¡Beto Rodríguez! ¡Leo Ortega! ¡Marco Sembigo! ¡La Cámara Chambera! ¡La mera mera! ¡Toni! ¡Toni Martínez! ¡Famosísimo Juanito Lai! ¡Sonido Chambaón! ¡Todos los íbamosos de barrio! ¡Mi chamanca Lomodeisi! ¡Toda la nueva era! ¡Mi saizados! ¡Mi chamaco Miquis! ¡El Spice! ¡Sonido Yankees! ¡Mi carnaz! ¡Marga! ¡Raulito Vergara! ¡Échale famoso! ¡Para el sonido gigante! ¡Que como le gusta! ¡Japerrón! ¡Un simón ese! ¡Cumbia! ¿Cómo dice? ¡Cumbia! 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 ¡Échale sabor! ¡Esta noche la familia Puentes! ¡La familia Tapia! ¡Todo Cuis Nueva York! ¡Vamos a bailar! ¡Cumbia! ¡Ya llegó mi timo poderoso! ¡Siempre! ¡Puro famoso a la verga compa! ¡Mi carnaz! ¡Sonido de diamante! ¡Sonido gigante! ¡En su gran aniversario! ¡Y todos los íbamosos! ¡Y famosos! ¡Puro y famoso a la verga compa! ¡Cumbia! ¡Los perros siguen las ganas de la señal! ¡De que hemos avanzado! ¡Que son el chiste de guerra! ¡Y pura nueva era! ¡Pura nueva era! ¡Pura nueva era! ¡Llegó el famoso chamaco! ¡Y para remorarle Johnny Kevin y Davey Vázquez! ¡Este es mi Dani! ¡Senta Pito! ¡Edison Herrera y Jenny Hernández! ¡Alvin Solita y Pantáquez! ¡Erin Sánchez Estupi! ¡Y toda nueva era! ¡Bello y USL! ¡Que son! ¡Puro famoso a la verga compa! ¡Dice! ¡Ay, esta emperadora esterna y su esposa! ¡Esta noche ya llegó mi paisano! ¡Sonido Latusa! ¡Que lo salude mi vieja! ¡Cumbia! ¡Dice! ¡Écheme la manta perrona! ¡Oye, qué sabor! ¡Cumbia! ¡Viene la manta para la banda! ¡El magnífico! ¡Esta noche a la familia poderosa! ¡Con el más poderoso! ¡Sanido famoso! ¡Toda la barra de San Juan de Guismaneco! ¡Chinatla! ¡Para mi esposa le da atentamente el power! ¡Esta noche siempre! ¡Siempre! ¡Puro famoso a la verga compa! ¡Con el estilo! ¡Vamos! ¡Échale sabor! ¡Yo no soy un pueblo famosísima! ¡Y es! ¡La famosa! ¡Ay, da, 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 da! ¡La famosísima chiquis de Brooklyn! ¡Dice! ¡Échale sabroso! ¡El sonido forastero! ¡Y toda la banda la famosa inquieta! ¡Y puras y famosas! ¡Puras y famosas! ¡Puras y famosas! ¡Cumbia! ¡Eres tuve la potencia de los sonidos! ¡Para tu famosísima Charlie Luis! ¡Que sigue sonando y apoyando! ¡Aquí donde quiere Nueva York! ¡Vamos a José Lagunas Guerrero y el Orgullo! ¡Dice! ¡La fama de New York! ¡Famosísima Charlie Luis! ¡Famoso Beto Jotínez! ¡Y llegamos y nos lo ganamos! ¡La fuerza original de un sonidero! ¡Apoyar a la fama de New York! ¡Ahora a la fama de New York! ¡Sí! ¡En el ambiente sonidero! ¡Pareceremos y el famosísimo Charlie Luis! ¡Denis Luis! ¡El famoso Juanito Live! ¡El famoso Tony Martínez! ¡Ten la buena! ¡La cámara chambera! ¡La cámara chambera! ¡La cámara chambera! ¡Dice el caballo! ¡Dice el caballo! ¡La cámara chambera! ¡Ay mamachita! ¡Esta noche la infamosa Lupe! ¡Y famosas del barrio! ¡El soniversal! ¡Cum, cum, cum, cum! ¡Ya se va! ¡El famoso es un gusto y un placer que me volverte a ver! ¡Por eso quiero que nos des a conocer! ¡Todo esto aquí a chamacos! ¡El sonido magia gallo papirriga chico de amarillo! ¡Cum, cum, 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 cum! ¡Mi compadre Mario Mendoza que nos acompañe en este programa! ¡Quiero mandar un saludo para mi banda que llegaron desde el Bronx y Queens! ¡Para la Fanny allá en Brooklyn, en Nueva York, la hermosa Abril! ¡Venga para la soldada Jessy! ¡Que se nos va mi Jessy! ¡Por qué para mi chamaco Gio de Bronx! ¡El John y el Kevin! ¡Feliz cumpleaños para la Lupe, la Lupe, la Lupe! ¡Continuamos! ¡Y mis amigos en este programa súper especial! ¡Venga! ¡Hola que tal mis amigos! ¡Le mando un fuerte abrazo a todos! ¡Y este video es muy especial para saludarlos a todos ustedes! ¡Mándale muchos abrazos y apoyen! ¡Sigan las páginas, las redes sociales de mi gran amigo Tony La Cámara Chambera! ¡Ya saben! ¡Subiendo lo mejor del medio sonidero! ¡Y en especial! ¡Los amigos Jaime Guzmán Sonido Famoso! ¡Los hermanos muchos abrazos, bendiciones! ¡Y ya saben! ¡Puro famoso a la verga! ¡Adiós!